Bueno, estamos acá desde la Sociedad Rural para promocionar lo que son los salones que tiene la institución. Los que son de mayor jerarquía, podría decirse, son dos que la institución tiene. Uno es un salón más chico, el Salón IMOF. El Salón IMOF que tiene una capacidad de hasta 100 personas, más o menos, con una hermosa vista a un predio parquizado, porque tiene unas puertas, ventanas vidriadas muy hermosas. Que, bueno, permite que cualquier actividad o cualquier evento que quieran realizar pueda ampliarse al patio si el tiempo lo permite. Y después el Salón Canet, que es muy conocido, es una capacidad mucho mayor. Se adapta a todo tipo de instituciones, eventos. La capacidad máxima es más o menos de 500 personas, pero si el evento es menor, se achica el Salón. El Salón nos representa, así que hemos hecho muchas obras para ponerlo en valor, para mejorarlo, y por sobre todas las cosas, para darle mayor comodidad a la gente que viene a nuestra institución. El Salón Canet tiene una luminaria nueva que se hizo con LED para el ahorro del consumo eléctrico. Los baños totalmente renovados, que cumplen con todas las normas de seguridad y sanitarias que se exigen. Lo mismo la seguridad para el salón en cuanto a matafuegos, salidas de emergencia, luces de emergencia. Hoy en día eso es muy importante porque uno trata de prevenir cualquier suceso que pueda pasar. Así mismo, las puertas también se ampliaron para que la capacidad de la gente, si sucede algo, esté acorde a la cantidad de personas que permite el Salón. Ojalá, ya no lo permite, pero ante alguna contingencia, el área de egreso es de rápido acceso y masivo. Sí, es masivo. Y vuelvo a repetir, son cosas que nos gustan prever y que quiero comunicarlas porque quizás no se saben, para darle una mayor seguridad. Esto es una inversión que ha hecho en la Rural, ¿no? Esto es una inversión muy grande que hizo, se fue haciendo en etapas, pero creemos que era muy importante y sobre todo porque el gran uso que tiene a lo largo del año el salón está alquilado muchas veces, sobre todo a fin de año por lo que son las promociones, pero durante el año por instituciones, que las instituciones por lo general se le dan lugar cuando son ese tipo de eventos porque, bueno, la sociedad rural es una institución que es para colaborar con el resto de la ciudadanía. También otra cosa del salón es que se hizo toda la pintura nueva, o sea que es un salón que si lo quisieran alquilar no necesitan tener un costo grande extra de decoración porque el salón está impecable. ¿Tienen algún tipo de reparo al momento de alquilarlo en cuanto al cuidado que deben tener quienes son inquilinos? Sí, al momento de alquilarlo, cuando se firma un contrato, está bien detallado las normativas que nosotros exigimos desde la institución en cuidados básicos, digamos, sobre todo si son eventos grandes, cuando hay un decorador y demás, se estableció determinados parámetros para que se cumplan. De todas formas, cuando se hizo la renovación, se tuvo en cuenta ese tipo de cosas, entonces se hacen instalaciones para ese tipo de decoraciones y demás. Así que, bueno, los invito a que vengan a la institución para que lo conozcan. Esto es una institución de puertas abiertas para todos los que quieran conocer o conocer los beneficios o los servicios que nosotros les podemos brindar. ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que reservar los salones? Porque sabemos que tienen mucha demanda. Sí, los salones mínimamente un mes de anticipación si uno sabe que tiene el evento y si no, consultar, llamar al teléfono de la sociedad rural o enviar un correo electrónico para ver si está o no disponible esa fecha. Y sobre todo, evaluar según la cantidad de gente que va a tener el evento, amoldarlo al salón. ¿El asociado de la institución tiene un beneficio, tiene un descuento? Tanto los asociados a la institución como las instituciones tienen descuentos. Así que, bueno, también es una forma de promover que la gente quiera asociarse a la sociedad rural porque no solamente tiene beneficios con los salones, sino con los otros servicios que se brindan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!